Por ejemplo, hoy Bogotá amanece con nuevas medidas, restricciones. Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno de Bogotá. Nos acompaña en vivo hasta ahora. Secretario, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Un saludo para ti y para toda la audiencia. ¿Qué se puede hacer y qué no desde hoy en Bogotá? ¿Y hasta cuándo? Juan Diego, como todos lo hemos visto, hemos tenido un incremento en el número de casos positivos, contagios diarios. En los últimos 10 días pasamos de 21 mil, 22 mil casos activos a más de 31 mil el día de ayer. Y por esta razón es necesario aumentar las medidas de cuidado, no bajar la guardia. Y en estos días que restan de actividad, digamos, de compras y demás, hemos decretado el pico y cédula, que quiere decir básicamente que si vamos a hacer las compras navideñas, las compras de cualquier artículo de uso cotidiano o de primera necesidad, es decir, de mercado, debo ir solo una persona por núcleo familiar y debo observar el pico y cédula. ¿Qué quiere decir eso? Hoy, lunes 21 de diciembre, podrían ir las personas que tienen cédulas terminadas en número par, es decir, si es día impar, ese día puedo comprar si tengo cédula par. Si es día par, ese día le corresponde a los impares salir a hacer sus compras. Hay trámites complejos, por ejemplo, ir a una notaría. Si se necesita hacer algún trámite de estos, ¿hay alguna excepción? Las notarías no están exceptuadas. Los únicos servicios, Juan Diego, que están exceptuados de la medida del pico y cédula, tampoco las diligencias bancarias. Esto aplica básicamente para ir a cualquier lugar donde debo hacer fila, donde se generan aglomeraciones mayoritariamente en espacios cerrados. Entonces, lo único que está exceptuado son los servicios de salud y las farmacias. Si requiere ir a una farmacia, ahí estaría exceptuado. Y también hay que resaltar que el personal de salud, todo el personal de salud está exceptuado de esta medida, puesto que ellos prestan servicio y cuando terminan el turno, pues generalmente no tienen la posibilidad de organizarse. Entonces, a ellos se les ha exceptuado la medida. De resto, para absolutamente todos en Bogotá, rige el pico y cédula. Ahora, repito, solo una persona por núcleo familiar debe ir a hacer las compras. No es el momento de ir en familias a hacer las compras de Navidad a los centros comerciales. Se va a hacer el control al ingreso de los centros comerciales y las únicas actividades que están exceptuadas, insisto, son farmacias, servicios de salud, por supuesto. De resto, todas quedan cobijadas. Esta medida rige hasta el 15 de enero. Secretario, y por ejemplo, las personas que habían apartado cenas de Navidad o del 31 de diciembre y de pronto son una pareja y finalizan su cédula de par e impar, ¿cómo hacían? ¿Eso ya se tiene que cancelar, ese plan? Para absolutamente todos los servicios, también incluidos los de restaurantes, aplica y pico y cédula. Estamos justamente coordinando con Acodrés a ver qué medida podría trabajarse. Sin embargo, yo quiero insistir, yo entiendo que cualquier limitación a la actividad que veníamos teniendo plena desde el mes de agosto, prácticamente sin ninguna restricción, con todas las actividades de comercio, con todas las actividades productivas y sociales activas, pues en estos momentos lo prudente, lo precavido es que no bajemos la guardia. Es una extraordinaria noticia que llega la vacuna, llegará en enero, pero será algo muy progresivo y nos tomará meses. Así que este es el momento donde ante un incremento en el ritmo de contagio debemos tener precaución, debemos evitar aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados. Y la realidad, Andreina, es que en estos días de diciembre es entendible la emoción, después de un año de mucho agotamiento, de ver muy poco a los familiares, a los seres queridos, también después de un año de muy malas ventas, pues todas han tratado de recuperarse, han tratado de recuperarse en ventas y eso nos ha alegrado, pero pues ha generado también un incremento en el índice de contacto, de movilidad de las personas y también muchos están encontrándose con personas que no se veían antes, en familia, con amigos. Y todo esto nos ha incrementado el ritmo de contagio, así que nos toca tomar medidas. Esta es una medida que dio muy buen resultado hace meses, una medida que permitía no solo reducir el aforo en establecimientos de comercio, especialmente en centros comerciales que han estado bastante, bastante aglomerados y bastante visitados, concurridos por cuenta de la Navidad, sino que también genera una conciencia en absolutamente todos en la ciudad que no estamos para celebrar en grandes, tener grandes reuniones familiares. Es el momento de seguir cuidándonos, estar tranquilos porque la vacuna llega, pero no bajar la guardia. Secretario, hay zonas donde este tipo de medidas no son difíciles de imponer. Por ejemplo, San Victorino, en el centro de Bogotá. ¿Qué pasa si siguen las aglomeraciones? ¿Se contempla todavía endurecer más las medidas? Pues, Juan Diego, lo único que nosotros hacemos es mirar y monitorear día a día salud data, nuestro indicador de ocupación de cuidados intensivos, del ritmo de contagio. Y hay dos elementos que nos llevaron a tomar esta decisión. Las UCI de cuidados intensivos están por el 60%, es decir, tenemos capacidad hospitalaria, no hay ningún motivo de alerta ni de riesgo de colapso del sistema hospitalario, pero hay que ser prudentes. Y también, realmente, el principal factor fue el incremento de casos diariamente que pasamos de un promedio de 2.200 a casi que 3.000 en los últimos días. Y esto nos ha llevado a que hoy tengamos más de 31.000 casos activos en la ciudad de Bogotá. Entonces, en un lugar como San Victorino, donde, sin duda alguna, es muy difícil la implementación de estas medidas, también vamos a hacer, vamos a extremar medidas. Aplica también para quienes asisten al comercio popular y por eso, en San Victorino, particularmente, que contamos con un envallado alrededor de las calles 13 y 11, carreras décima y 13, vamos a estar también vigilando con todos los equipos, tanto de los comerciantes como los nuestros, que ingrese solo una persona por núcleo familiar. Obviamente, allá no se trata más de compras familiares, sino de un flujo distinto y que también observen el pico y sedo. Secretario, permítame unos instantes, unos segundos, analizar estos datos, estos números, con Carlos Barragán, que se ha dado la tarea de investigar sobre lo que ha ocurrido con las cifras en los últimos días en Bogotá. Carlos, ¿qué muestran? Están las alarmas encendidas por cuenta del COVID en esta Navidad. Veamos lo que señalan las cifras en nuestro país. Hablamos de más de 40.475 personas que murieron durante lo que va a transcurrido de pandemia. Se han registrado un millón quinientos siete mil doscientos veintidós casos. En eso va la pandemia en muertes y en contagios a nivel nacional. Pero veamos las cifras que nos entrega la capital de la República. Bogotá en los últimos, desde el seis, desde el día seis hasta el día catorce, hasta el día veinte, hemos hecho este análisis. El día seis, mi querido Juan Diego, señor secretario, teníamos mil setecientos diez casos de contagios. El día ocho subimos a dos mil seiscientos ochenta y uno. Día once, tres mil ciento veintitrés. Vea lo que sucede el día quince. Cuatro mil cincuenta y dos casos de contagio y llegamos a la cifra más dramática que es la del día diecinueve de diciembre. Cuatro mil ciento cincuenta y cinco casos. Indudablemente, las autoridades por eso encienden las alarmas. En esos catorce días se presentan, según las pruebas, Juan Diego, que se hacen en el país. En Bogotá se registraron cuarenta y un mil quinientos treinta y nueve casos. Esto significa un promedio de dos mil novecientos sesenta y siete casos al día. Por hora, ciento veintitrés personas se contagian. Eso significa una cifra de dos personas cada minuto. Veamos lo que sucedió en materia de fallecimientos, lamentablemente. Día seis, cuarenta muertos. Día ocho de diciembre, veintiséis personas que murieron. El día dieciocho de diciembre, quizás es el más dramático, Juan Diego, cincuenta y seis personas perdieron la vida y apenas el día veinte, cuarenta y ocho. Lo que sucede en el país, si esto es lo que sucede en Bogotá, vean lo que sucede en Colombia. Pasemos la siguiente gráfica, por favor. Día ocho de diciembre, siete mil quinientos dieciséis casos de contagio. Pero vean lo que sucede el día diecinueve de diciembre, Juan Diego, casi se duplica la cifra, trece mil novecientos noventa casos de contagio. Eso significa ciento treinta y seis mil ciento diecinueve casos en ese lapso, en esos catorce días. Diariamente en Colombia, según las pruebas que se hacen, nueve mil setecientos veintidós casos al día, cuatrocientos cinco casos por hora. Eso significa que cada minuto en Colombia hay seis contagiados. Y miremos rápidamente las cifras de fallecimientos. Día siete de diciembre, lo que decía el presidente, ciento ochenta y siete casos se presentaron de muertes. El día dieciséis empezamos a surgir dramáticamente, doscientos cuatro. Día dieciocho, trescientos treinta y dos. Y el día diecinueve, que es el que se ha presentado de la última estadística, doscientos cuarenta y nueve muertos. Significa que cada trece minutos en Colombia muere un colombiano por COVID diecinueve. Eso ha sucedido en los últimos quince días, Juan Diego, secretario. efecto tal vez de las velitas, ¿no? Puede ser, ¿no? No sé si lo contemplan así las autoridades, el secretario. Ayer el ministro de Salud dijo que por ahora se descartan cuarentenas en Bogotá. ¿Sí se están contemplando o no? Tal como lo dijo el ministro de Salud, ahí nosotros, como lo señalaban, lo señalaba Carlos, pues nosotros tenemos una gran coordinación con el Ministerio de Salud y revisamos las medidas. Esta fue una medida también dialogada con el gobierno nacional. ¿Y qué es lo que pasa? Definitivamente no es necesario pensar en una cuarentena en estos momentos. Lo que buscamos es aumentar medidas tal como lo hemos hecho en el pasado de manera muy gradual tratando de lograr que en estos días donde todavía sigue habiendo mucho contacto, mucha interacción previo incluso al 24, la gente tome conciencia que en las compras cuando va a hacer diligencias y demás es muy importante que solo salga una persona por núcleo familiar y reiterar una solicitud que hemos hecho y es que haya un aislamiento voluntario. Si yo quiero ver a mis padres el 24, lo ideal es que estos días esté en casa, que evite el contacto con otras personas para que si nos encontramos con estos adultos mayores que son los más vulnerables podamos salir adelante y pasar una Navidad feliz y no tener un año nuevo crítico por contagio. Tú hablabas de la fecha de las velitas. Nosotros tuvimos, Juan Diego, un incremento muy importante del índice de movilidad que medimos básicamente con los celulares de las personas. La señal de las personas se va registrando en todo Bogotá y eso nos permite ver cuántos kilómetros en promedio se mueven las personas en Bogotá. A finales de noviembre empezó a incrementarse muchísimo por la dinámica navideña. Entrando la primera semana de diciembre estábamos teniendo prácticamente más movilidad que casi la misma movilidad que estábamos teniendo en un año absolutamente normal antes de la pandemia. Gente saliendo, entrando, moviéndose durante toda la primera semana de diciembre y el pico fue, como tú lo dices, en el 7 y el 8, los días de velitas. Y después hemos visto un descenso de la movilidad, pero por supuesto queda ese número importante de interacciones en la primera semana de diciembre que es lo que empiezan a reportar las cifras de contagio en los últimos días. Hay medidas, hay fatiga, pero también tiene que haber autocuidado, es responsabilidad de todos protegernos. Secretario, como siempre, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Juan Diego, gracias, un feliz día para todos y a cuidarnos, a pasar una Navidad feliz, pero con mucha prudencia.